La actividad en esta posibilidad se llama Art y Conciencia Social Animal. Vamos a hacer un show a beneficio de la Protectora de Animales y los estamos invitando a todos. Va a ser el sábado 14 de abril a partir de las 20 y 30 horas. La entrada es un costo casi irrisorio, son 50 pesos cada una. El show se hace en calle 8, un lugar emblemático, icónico en realidad de Punta del Este. No hay por qué consumir, o sea, no va a haber obligación de consumición. Pueden ir simplemente a sentarse y van a ser testigos del show y conocer un lugar como calle 8. Les explico para que más o menos puedan acceder a él. Cuando se llega por la Rambla Ártico, se dobla a la izquierda y ahí en el repechito son dos cuadras, así que es de fácil acceso. Y todo lo recaudado va a ser para la Protectora, que hacen un trabajo realmente increíble y nos pareció muy oportuno darles una mano. Sí, nosotros siempre hemos tratado de dividir el trabajo en dos. Lo que nos gusta, que es la banda, por supuesto, hacer la música y gracias a Dios estamos teniendo un lindo momento, sobre todo en el departamento, por aquello de que nadie es profeta en su tierra. Entonces, estamos gozando de un buen momento. Y a su vez, ahora le estamos anexando esto de hacer obras en beneficio de... Ya lo hicimos en beneficio de la maestra Juana, que tiene chico con discapacidad. Este fue el momento de los animales, que no tienen voz. Y nos pareció... Estuvimos, inclusive, en la Protectora. Le mandamos un abrazo grande a Viviane Aciosi, que junto con ella hay un equipo increíble, interdisciplinario, que trabaja, que opera y sabemos que los recursos son muy limitados.